Amigos, ya se está bien, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal, estamos en NBA2K20 Continuamos muchachos con esta carrera donde hoy comienza lo bueno Hoy vamos a estar comenzando con los playoffs, así que vamos a ver como nos va Vamos a estar jugando frente a Denver, equipo que por la temporada regular justamente jugamos el último partido contra ellos Y nos costó bastante Vamos a ir a lo que serían los cuadros de los playoffs, si ustedes ven bien como está conformado Lo dejo ahí para que todos puedan mirar como están conformados los playoffs En caso de pasar esperaríamos por Memphis o por Oklahoma, pero obviamente queda Esto ni comenzó, así que vamos a ver si podemos superar a Denver Porque como les decía en el último partido de la temporada regular que jugamos acá, este fue Perdimos y feo, nos superó ampliamente Denver Nuggets y bueno, ahora hay que jugar otra vez contra ellos El séptimo partido en caso de ver séptimo lo jugamos en cancha nuestra, tenemos la ventaja por ser segundos, así que eso está bueno Y... ah, con el tema de progresión no sé si tengo algunas monedas como para canjear 1500 No, yo creo que las voy a dejar acumulativas Mate en carrera, ¿puedo? Ah, voy a poner dos puntos en mate en carrera Ya que estamos mejoramos eso, que está bueno chicos Vamos entonces al primer partido, a ver como nos va frente a Denver Nuggets Este es el partido 1, ¿no? Sí, partido 1, camiseta blanca Y comienzan los cuartos de final de la conferencia A ver si podemos... ¿Hasta dónde podemos llegar a este Phoenix? Sé de antemano que no somos los candidatos como lo éramos cuando estábamos jugando con Milwaukee Con Milwaukee teníamos un nivel muy superlativo donde era casi seguro que podíamos ser campeones O por lo menos tener una final Acá con Phoenix somos un equipo más inexperto Pero con buen juego Pero con un poco más de regularidad que Milwaukee Y bueno muchachos Partido entonces frente a Denver A tener mucho cuidado que perdimos el partido anterior Y nos superió ampliamente Denver en su cancha Fue en su cancha, ahora vamos nosotros de local Abrimos Perdón Abrimos los dos primeros partidos en nuestra casa Luego iremos a Denver Dudo mucho que haya Barrida chicos Dudo mucho que haya barrida acá en estos playoff Tanto en cuarto como en semi Dudo que podamos barrer Pero bueno Vamos igual a ver si podemos Tratar de Primero pasar Y después bueno Hacerlo de la manera más resumida posible Por el tema de cansancio y demás Bien Bueno a ver esta contra A ver esta contra Me marcan grandotes Pero para la bandejita Nos podemos mandar fácilmente Y dos a cero arriba Entonces para comenzar Acá tenemos la obligación de ganar estos dos partidos chicos Hay que ganar estos dos partidos Porque somos locales Y no tenemos que lograr que como se diría en el tenis Nos quiebre el servicio por decirlo de una manera Toma Dale Aiton Si Ahora si Un poco más lúcidos ahí con la primera asistencia Pase para Aiton entonces Y entierra El joven Cuatro iguales no Cuatro iguales Uff Que parejo esto Por favor Bueno me toca salir Vamos a ver para cuando ingresemos como estamos Para que lado se Torna Uff Uff no Cuatro arriba Se llama posición para ellos Complicado Complicadísimo Ok De momento puro amado de Murray Es muy buena la cortina que me hacen Uff Bueno la falta fue buena Casi hace el dos más uno Pero Nos puede llegar a sacar seis Denver Uy chicos Uy 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 No me gusta nada esto eh No me gusta nada Queda mucho tiempo Queda mucho tiempo Que no decaiga pero Es una señal No muy buena Bueno a ver si se puede meter una contra Bryce Damela Tiro corto Bien adentro Tiro cercano Perfecto Bueno nos ponemos a seis Para agarrar un poco de confianza Porque la verdad que la teníamos por el piso eh Venían cestando todo Denver Y nosotros fallando todos los ataques Bueno por cinco abajo Estamos en partido todavía pero Siempre mandando Denver en el resultado Eh Tira Booker Bueno Booker Bien 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 esa confianza Eso es lo que necesito Perfecto Booker Hermoso lanzamiento Como que un pasito para atrás Se encontró libre Tiró En cesto Y nos ponemos Entonces A dos puntos Cuando quedan segundos para finalizar esta primera etapa Va a marcar acá Ay Tranquilo Mamaga para el pase Tira Hood Falla Vamos para la contra Es bueno el pase Furnier Dame la que atrás Dame la que atrás No Furnier Estás muy marcado Bien Eiton Transformándose por momentos en Antetokumpo Empatamos el partido Cuando estábamos por ocho abajo Buena reacción de De nuestros compañeros eh Muy buena reacción de mis compañeros 27 Iguales Una de las últimas Tiene que tirar porque se termina Falla Y empatados Al descanso Empatados al descanso Un partido terrible A puro sufrimiento me parece que va a ser esto Va a estar todo en todo momento así No sé si alguien se escapará Tiene pinta de estar Muy Muy parejo Todo el trámite del partido Es la tendencia que se está marcando Obviamente falta Pero lo que me Hace un poco de ruido Que tenemos cuatro puntos nada más Tenemos que ponernos un poco más las pilas Suele ser Eh La segunda mitad de nuestro momento Esperemos que en esta ocasión sea lo mismo Si El tercer cuarto y el último cuarto Veremos Que Eh Segunda mitad podemos realizar Bueno Toma Booker Para la contra Para intentar pasar al frente Booker Impecable Bien Booker querido Pasamos al frente chicos Pasamos al frente Un partido recontra Sufrido un partido Para el infarto de momento Y tiene pinta que va a ser así Logramos pasar al frente Bien Bueno Vamos a tener que afrontar el último Cuarto Estando por siete abajo Es una diferencia muy Alta Para hacer un cuarto de cinco minutos Pero bueno Este Intentaremos Ver si lo podemos dar vuelta chicos Perder el primer partido Ya de local en unos play-offs Sería Un baltazo de agua fría Si te vi Booker Pero no Toma Te lo doy allá afuera mejor Tira Booker Por favor Bien Booker Bien Clave ese triple Para ponernos a cuatro Y asistencia Bien 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 Flojo en puntos Pero estamos bien con el tema de las asistencias Un equipo que no se clasificó muy bien Pero a nosotros Nos está costando una banda Muy buen pase Impecable Buena asistencia Bandeja que metemos Para estar Creo que a seis puntos ¿No? ¿A cuánto estamos? Sí, a seis Ok A marcar A marcar Tres minutos Cada uno con el suyo Bueno, acá un matete de jugadores Terrible Tira Hood Falla Va Ay, pensé que perdíamos al robot Dame la Fournier Alguien que corta el medio No, alguien que corta el medio Por favor Tomá Bien Perfecto Impecable pase Estamos a cuatro Ay, ay, ay Dos minutos y medio A defender también esta Uy, sí Tomá Dale Fournier Bien Fournier Perfecto Perfecto No puedo gritar mucho ¿Sí? Estoy grabando en una hora donde No puedo gritar mucho Por eso estoy así Pero vamos, vamos Vamos 54 a A 52 A 2 Y quedan dos minutos Tranquilos Eh, se va el tiempo, eh Bien Booker Bien Booker 54 iguales Ay, por Dios Minuto 45 que queda Minuto 45 que queda Muy bien Booker, eh Otra asistencia, chicos Seis puntos y seis asistencias Menos en la En la valoración del equipo Y de momento están diciendo Que la figura es Bull Barton Yo si voy a elegir una figura Y tengo que decir De Denver Fue Murray Pero sin ningún lugar a dudas Bueno Uh, ya entró Murray Tíramela Dale que me puedo ir Dale que me puedo ir Podemos pasar al frente Sí, y sí, y sí, y sí, y sí Pasamos al frente por dos Queda minuto y medio, chicos A estar concentrados en la marca Importante A marcar acá Ay, casi se la robo Se la robé Se la robé Tomá, Aiton No, ¿por qué me las devolvés? Bueno, para, 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 para Que la desesperación tiene que ser de ellos Dámela de vuelta Perfecto No avance No avance Tomá, Booker No, vamos a... Sí, Booker Sí Séptima asistencia Excelente Excelente partido Cómo levantamos en este último cuarto A defender Y bueno Ya me la estaba jugando mucho, chicos No hay bonus todavía Venía muy cebado con los robos Venía muy cebado con los robos Tranquilo Tranqui, tranqui Es muy probable Ah, qué buena cortina acá Qué buena cortina Falla Es muy bueno el pase Y sí, y sí, y sí, y sí Sí, para enterrar Sí Claro que sí Impecable 10.7 asistencias Apretamos el acelerador a lo último, eh Apretamos el acelerador a lo último Bueno, sacazo no fue Murray Y en sexta 30 segundos finales Y me tiene que hacer la falta ¿Ya hay bonus? No, todavía no Ok, voy a ver si la puedo pedir y escaparme Bueno Ganan un poco de segundos Ahora hay que ir a la línea 61.56 Perfecto Para seguir sumando Para seguir sumando Y esto es de local, chicos Primer partido de local Yo no me quiero imaginar lo que va a hacer en cancha de Denver 63 a 56 Booker metió el triple que tenía que meter Impecable por Devin Booker Todavía queda más de una posesión No sé si ellos van a buscar En tres segundos Tratar de encestar Pero sería, creo que Muy arriesgado De parte de ellos Pero sí tienen que buscar una canasta Rápida O lo más rápida posible Tienen que buscar una canasta rápida Nada Ok, muchachos ¿Enterramos? No Hacemos bandejita mejor 14.7 asistencias Lo que levantamos a lo último Por Dios Lo que levantamos a lo último Y no hice triples en el partido Y no hice triples en el partido Se la juega Tira Falla Chicos Partido Ganado ¿Me puedo mandar por una bandeja? Ay, tapón Bueno, no importa No importa Quería tratar de sumar más puntos Tira Murray desde el otro aro Y victoria Primer punto a nuestro favor En un momento parecía En un momento parecía Que esto se nos iba En un momento parecía Que esto Que este primer punto Se iba para el lado de Denver Íbamos a comenzar Todo muy costa arriba Pero Logramos La gran Bueno Segundo partido Vamos a ver si Como les decía Nos podemos poner 2-0 arriba Sería fundamental Sería lo que tendríamos que hacer Si Logra ganarnos este partido Denver Yo creo que Este Estaríamos No sé si complicados Pero lo que pasa Es que perder de local Y luego tener que ir A la cancha de ellos Donde Por temporada regular Nos ganaron Muy bien O sea Casi que diría Hasta que nos pasaron Por arriba De locales Donde nos tenemos Que hacer fuerte Donde no tenemos Que perder partidos Porque la ventaja La tenemos nosotros Además El séptimo partido Lo definiríamos En ese sentido En nuestra cancha Bueno Murray ya arranca Encestando Insoportable Llamar Murray Allá afuera Me la jugué Mejor la paso Aiton Que gira Mirá vos Aiton Y sumamos Una asistencia Impecable Lo de Aiton Muy bien Booker Y tenés que tirar Booker Uff Si se afila Booker Chicos Segunda asistencia Si se afila Booker Estamos bien A la línea Por dos tiros Bien En verde Primer punto A ver si podemos Igualar el partido Creo que este no Si perfecto Adentro también Damela acá afuera Me la juego Y que sea lo que Dios quiera Si Triple Claro que si Para ponernos a dos Bien Primer triple del gameplay Bueno Es bueno el pase Intentaré mandarme Bandejita Y adentro Perfecto Buena la contra Que metemos Para estar 37 a 34 Si no me equivoco Por tres abajo A ver si no estoy errado Creo que estamos Si 37 a 34 Por tres abajo Todavía queda un cuarto y medio Que fácil Entró Bien Dame para la contra Dame para la contra Booker Por favor Booker Si Claro que si Claro que si Hermosa asistencia Podríamos haber aceptado Pero lo vi Totalmente solo Booker No podía fallar ahí No podía fallar ahí Perfecto Estamos en A En valoración Lo intentaré Lo intentaré Chico Falta Si Uno Dos Tres Como diría No se Carry lo hace Con los dedos del medio No me sabe No sé cómo lo hace Vamos Vamos Impecable Para tratar de sacar Tres puntos Cuando queden dos minutos A ver si podemos Meter este tiro Acá también Este tiro libre Bien 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 57 a 54 Por tres arriba Dale Toma Bien Y asistencia Y asistencia Para estar a dos puntos Hay que defender bien esta Van a tratar de consumir ellos Seguramente Ok Tranquilos No Que barro lo de Murray Sin palabras Sin palabras Sin palabras con lo de Murray Totalmente desquiciado Booker Y ya jugamos con la desesperación del tiempo Bien Que buena rotación Perfecto Que buen movimiento de balón Murray Totalmente desquiciado Para qué Piden tiempo muerto 6 puntos de diferencia Quedan 4 segundos Que quieren que hagamos Triple rápido Y hacer falta Y que no metan los dos Que están en la línea Y después meter otro triple O sea Es totalmente Ilógico Que difícil Que difícil Tendremos que ir a cancha de Denver A ver si nos podemos llevar un partidito Bueno chicos Derrota 67 a 61 Perdimos por 6 puntos Este partido La verdad que merecido también lo de Denver Un Murray Salido de sus cabales Muy Alto a su nivel Muy alto a su nivel Pero bueno Estamos 1 a 1 Obviamente que estamos en carrera Lo que si Obviamente En el próximo gameplay No se define nada Porque Por más que gane los dos Denver O los dos nosotros Que haría 3 a 1 la serie Bueno Cuadro de playoff chicos Los Lakers Están ganando 1 a 0 La serie frente a Minnesota 2 a 0 Houston sobre Portland Memphis 2 a 0 sobre Oklahoma Y nosotros Estamos 1 a 1 frente a Denver Del otro lado Boston de Indiana 1 a 1 Milwaukee 2 a 0 sobre New York Otra vez Milwaukee Creo que se candidatea Philadelphia 2 a 0 sobre Brooklyn Y 1 a 1 Miami Y Atlanta Hawks Está así el tema De momento Para nada fácil Para nada fácil Pero yo confío chicos Hay que creer Hay que creer Tenemos que ir a jugar dos partidos A cancha de Denver Y eso va a ser clave Para tratar de ganar un partido Ya ganar los dos Creo que va a ser muy difícil Pero por lo menos Robarles un partido Para poder volver a equiparar La serie Porque recuerden Que el séptimo partido En caso de jugar Sería nuestra cancha Entonces la última palabra La tendríamos nosotros Pero bueno Muchas gracias por el apoyo chicos En el siguiente game No nos vemos con mucho más Mañana si todo sale bien FIFA Y con NBA Ya vamos a estar finalizando Cuando terminemos con esto Lo dejamos Y estaremos comenzando Casi seguro Con un chart El legado de partidos Que tengo muchas ganas De enterrarlo chicos Muchas gracias En el siguiente game Nos vemos con mucho Pero mucho más Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!